que bueno que continúan con nosotros, bueno, un tema que desde ayer empezó a sacudir al mundo del ciclismo, y yo diría que el mundo del deporte, el tema de de Armstrong, ¿No? Lance Armstrong finalmente se revela, se da a conocer que hizo declaraciones en un programa grabado que va a ser presentado en Estados Unidos el jueves con la conductora, la 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 periodista Oprah, el jueves también aquí en México a través de Megacable Discovery, también será transmitido canal ciento setenta, estaremos muy atentos de estas declaraciones, pero Miguel Ángel, Beto, pues acuden al mundo, ¿No? Sí, sí, acababa de ofrecer disculpas Lance Armstrong a los empleados de Live Strong, la fundación que creó y convirtió en una institución global gracias a la fama obtenida como sobreviviente del cáncer, no olvidar que bueno pues él es un deportista que no solo brilló en la Tour de France y que además en este deporte pues es el nombre más destacado por las buenas y las malas noticias que hemos leído de él, recientemente las malas, pero él bueno en esta fundación fue muy importante y acababa de ofrecer disculpas cuando ahora pues en este programa de de Oprah que no es la primera vez que esta periodista saca pues en deportes es raro pero ahora se presenta en deporte pero generalmente en otros en otros medios, en otros ámbitos, la verdad es que saca unas exclusivas impresionantes, ¿No? Y yo creo que mucha gente va a estar pendiente lo que lo que ya se grabó porque eso ya se grabó ayer, eso ya pasó ayer y el programa se estará pasando al aire hasta el día jueves, pero a mí también me sorprende que que Lance Armstrong pues se haya sincerado de esa manera. Ahora sacude, sacude al, yo insisto, no solo al mundo del ciclismo, ¿No? Se se criticó mucho la la situación de que le habían retirado todos los, todos los, los títulos en las tours, pero ahora esta aceptación sigo pensando que va a ser un golpe muy muy fuerte para el mundo deportivo. Y para él mismo habrá que ver cuáles van a ser las repercusiones de este acto de honestidad de, de Armstrong, de lo que, de lo que hizo. El hecho de que se haya presentado en el programa de Oprah Winfrey, ella decía que había preparado un esquema de más de cien preguntas y pensó que iba a tener que estar sacando las respuestas con tirabuzón, pero que Armstrong fue muy fácil para para expresarse y que no le goce, soltó prácticamente diciendo absolutamente todo. A mí lo que me brinca en todo esto, lo que me sigue brincando, porque mira, se habla de que Armstrong engañó a medio mundo, de que estafó, de que se convierte prácticamente en un delincuente, en un, en un, este, estafador, porque recibió dinero a cambio de esto, diciendo que era limpio todo lo que hacía, y no era. Pero al final de cuentas, hay un refrán aquí en México que dice que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, pero a mí me cuesta trabajo creer que las comisiones de antidopaje de Estados Unidos y de la Federación Internacional de Ciclismo y de los mismos franceses de la, de la, de la vuelta a Francia, no hayan tenido los elementos necesarios para descubrir todo esto. Quiere decir que entonces lo que urdió un ciclista, su cuerpo de asesores que lo preparaba, eran más inteligentes que todos los sistemas que hay para detectar los anabólicos, las sustancias prohibidas. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Porque la investigación. Hay algo muy raro también ahí, ¿no? La investigación fue, fue federal. Sí. Fue una investigación federal que no arrojó cargos ni culpas sobre Armstrong durante mucho tiempo. Cuando interviene la, la, la usada, que son las, las, las siglas precisamente de la agencia antidopaje de Estados Unidos, iniciales en inglés, evidentemente, empiezan a interrogar ex compañeros de Armstrong, que es ahí donde surgen los testimonios que lo hacen culpable. Entonces fueron once los ex compañeros que aceptaron, creo yo, por influencia de otros deportes en que cuando no dices nada, también eres culpable, también te investigan a ti y si hay una ramita de duda, cuidado porque la jalan y entonces ya eres culpable y toda tu carrera se va por la borda. Sobre todo le ha pasado mucho a los beisbolistas. A mí me da la impresión de que estos ex compañeros de Armstrong prefirieron decir la verdad, ¿saben qué? Este, sí lo hacía, a mí me consta que sí lo hacía, me disculpo por no haberlo denunciado antes, etcétera. Como que esa, esa parte moral ha pegado mucho en los deportistas estadounidenses a últimas épocas y eso es lo que a final de cuentas implica Armstrong. Deja mal parada la investigación federal, ¿eh? Ojo, ¿cuánto tiempo llevaba la investigación federal sin poderle encontrar el cargo de culpabilidad a Alan Samstrom? Hasta que empieza esta nueva investigación, este interrogatorio, es cuando pues ya se consiguen las pruebas. Pero también es muy válido lo que lo que menciona a Beto en el sentido de cómo los deportes se han beneficiado de alguna forma de este tipo de figuras. El béisbol, a ver Miguel, tú que eres especialista finalmente en esta disciplina, el béisbol no me vas a decir que no se benefició de lo que hicieron los peloteros cuando el uso de determinadas sustancias era permitido. Sí, completamente de acuerdo. El béisbol se benefició porque el béisbol de alguna forma. Lo necesitaba en ese momento. Lo necesitaba. Estaba perdiendo afición ante otros deportes en Estados Unidos. Completamente de acuerdo. Necesitaba esas figuras. ¿Por qué no pensar que que el ciclismo iba a verse inmiscuido en un escándalo terrible que le iba a bajar mucha de la del del público cautivo? Mucha de la gente que le gusta esto iba a perder mucha credibilidad que su ciclista más importante de la historia estuviera inmiscuido en esto. A mí no me cuesta trabajo pensarlo. Si ha sucedido en otros deportes, en el béisbol ha sucedido recientemente, pero no es un tema del que el básquetbol esté lejos tampoco, ni el fútbol americano. ¿Por qué en la lucha libre no hay examen antidoping si también es un deporte espectáculo, por ejemplo? Fíjate, Miguel, este, Pablito, se habla de que en la época de Armstrong, de su gran época, esos siete años, se habla de que por lo menos veintiuno de los ciclistas que subieron al pódium en todos esos años usaban dopantes. Veintiuno. Y sin embargo, no aparece nada. Ahora, me llama también muchísimo la atención, no lo estoy haciendo al abogado del diablo, pero me llama mucho la atención, de que al final de cuentas todo esto se enjuicia por testimonios, es decir, estamos hablando de pruebas de oídos, de testigos, de todo lo que sea, pero al final de cuentas, evidencias científicas que digan, esto usó Armstrong, aquí están los resultados del laboratorio, aquí están las muestras de sangre, aquí están las jeringas, aquí está esto, aquí está ADN de él, aquí está todo eso, no lo hay. Se le está, se le está juzgando, se le está juzgando por lo que dicen los demás. ¿No te da la impresión de que el ciclismo, perdón Beto, le da la espalda? Yo creo que también. Al retirarle incluso sus títulos. Porque es absurdo pensar que durante tantos años el ciclismo le permitiera. Ahora le salió lo honesto, ahora le salió lo bueno. Estás hablando de un héroe, él superó el cáncer, el máximo exponente de este deporte, una historia bellísima de película. Porque además ya se había ido Miguel Indurán, ¿no? Sí, claro. ¿Convenía que se dijera esto? No convenía, a nadie le convenía, a nadie. O sea, esto fue tapado durante mucho tiempo, hasta que empiezan a llegar en los deportes estadounidenses más investigaciones, a indagar más, a preguntar más, el oye, si pasó en el béisbol, no habrá pasado con este cuate, no habrá pasado también con con otro deportista. Bueno, otro, otro asunto. Mira, hay unos que se escaparon, hay unos que grandes, grandes que no se vieron metidos en escándalos como Michael Jordan en el básquetbol, pero a mí no me extrañaría que en un momento dado más adelante alguien mencione algo, ¿eh? Oye, y ahora la otra pregunta, ¿por qué a estas alturas Armstrong decide aceptar? No, bueno, ya tiene todo encima, Beto, ya ahorita tiene todo encima, o sea, ahorita no le queda ya decir, no lo hice cuando once gentes lo han puesto en evidencia, ¿no? Y como decían ustedes, tienen razón, el ciclismo le dio la espalda a Lance Armstrong, y no lo estamos defendiendo, ¿eh? Conclusiones, yo empezaría concluyendo que esto es una influencia muy grande del Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico Internacional empieza a presionar a los deportes de conjunto, que este no es el caso, para que sus deportistas se cuiden de las sustancias que dan positivo y no empezar a tener escándalos, etcétera. Sobre todo los estadounidenses empiezan a aplicar sus nuevos reglamentos antidopaje, que en muchos casos los veían de lejos, o sea, se hacían de la vista gorda, porque el espectáculo era extraordinario, y mientras el espectáculo siga funcionando, pues está, está de más, y sucede en la lucha libre, está de más, y los luchadores se meten en alguna sustancia para verse más fuertes, es un deporte espectáculo, lo mismo es el béisbol, lo mismo es el americano, lo mismo es el básquetbol, mientras más espectacular sea, más audiencia va a tener, mejores entradas, mejores patrocinadores, y todo lo que ustedes saben que lleva esto. Yo no estoy a favor de que los deportistas estén haciendo trampa, pero es que entonces no era una trampa, era algo permitido por cada una de estas instituciones, ese es mi punto de vista, yo defiendo la parte del deportista, de que mientras no te dijeran que no, oye, no es una trampa, no son Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos son un nivel amateur, esto es profesional, es deporte espectáculo, es una palabra compuesta, que no es lo mismo, no puede estar de moralista todo el tiempo. No sé, yo creo, mi conclusión es de que esto es una cuestión de una moralización disfrazada en el deporte profesional. Sobre todo en Estados Unidos. Porque primero se apapachan y se solapan todo ese tipo de situaciones, se ven bien y después se hacen de la vista gorda y comienzan a satanizar. Ya eres tramposo. Y se van a una cacería de brujas y truenan a fulano y a sultano y mengano y a exhibir, decir, saben que miren, somos muy limpios, somos muy moralistas, cuando si se rasca verdaderamente en muchísimos deportes, te vas a encontrar muchísimas cosas. Y mira que me duele decirlo, pero qué razón tenía José Canseco, y me duele en el alma, pero qué razón tenía José Canseco, desde luego que el 70% de los peloteros lo hacían, pero es que no lo vean como algo malo, pérenme, o sea, es un deporte espectáculo, ¿por qué la lucha libre no lo prohíbe? Así de sencillo, yo pregunto, ¿por qué la lucha libre de Estados Unidos no lo prohíbe? Más bien, no, no fomenta la revisión de los, de los, de sus atletas. Y cómo están sus funciones. Y cómo están sus funciones. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con lo que está ocurriendo en el campamento del Puebla de la Franja, recuerde, arroba tribuna deportes, al término de este partido, empieza la mecánica para que se gane boletos para el Puebla Celaya de este jueves. Es breve la pausa, volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!